Y Boom y Aou tuvieron un evento para Unilever en donde justamente iniciales ellos se pasaron con cero distanciamiento social haciendo poses super tiernas quizá la más clowny fue esta en una mención de las bodas por lo cual los fans estuvieron super felices así que nosotros con esta parejita podemos seguir diciendo siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de los novios Porsche y Arm y es que enmarcados en los pocos meses que nos quedan para disfrutar de su matrimonio pues Porsche decidió publicar este Instagram Story enalteciendo los esfuerzos de Arm quien se está encargando absolutamente de todos los detalles de su boda y todo tiene que ver porque ustedes saben que ellos han estado esperando este momento durante casi una década por lo cual los fans se sienten muy felices por ellos recordemos que su boda va a ser la primera que se va a celebrar en 2025. Y se va a transmitir a través de Star Hunter con todos los preparativos por lo cual nosotros les deseamos todo lo mejor y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar del en vivo que hicieron Ned y JJ y es que luego de las menciones de Ned diciendo que en uno de los episodios vamos a ver una ligera discusión que tuvieron ambos cuando estaban trabajando juntos debido a alguna divergencia o una falta de entendimiento y pues que creen. Esto llevó a que cierta gente comenzara a enojarse diciendo que con qué título JJ se enoja con Ned y pues sobre eso la gente otra vez recalcó que durante la propia transmisión Ned mencionó que él nunca se ha enojado con JJ porque él no cree que haya fundamento para enojarse por cualquier cosa. Y si ustedes se preguntan por qué estaban enojados básicamente JJ dijo que realmente como Ned tiene un lado extranjero pues él a veces se confunde con las palabras en tailandés y JJ sobreentiende una cosa que prácticamente Ned pues está diciendo pero está diciéndolo pronunciándolo mal en tailandés. Eso es todo el problema jamás hubo una divergencia tan fuerte además Ned y JJ recalcaron que por encima de pelear eso no significa que no se quieran ni no quieran resolver los problemas así que esperemos que con estas aclaraciones quede todo solucionado además Ned el día de hoy informó que ya se cortó el cabello así que Ned y JJ siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar del fancon de 4minutes y es que aparte de ver a Mio ahí shippeándose con Buzz Buzz fue con los dos chocolates de su corazón no solamente entró con Joff sino que cuando estuvo al lado de Fwais estaba ahí agarrándole la patita a más no poder porque esas sí son confianzas. Por el lado de Bible Muay pues quiero decirles que él estuvo de lo más feliz indicándoles a los fans sus pósteres con las fotos de Bible Jess y pues tomándose fotos con los carteles de Jess y ustedes pensarán que es todo pero pues no de hecho cuando estuvieron en el escenario Jess comenzó a preguntarle al fandom si sabía alguien ahí tailandés y pues ahí comenzaron a gritarle que sí sabían y comenzaron a decirle por su nombre Nonpour y lo guapo que es. Y pues cuando Bible se quiso añadir a la broma que creen que pasó los fans le dieron de su chocolate porque le gritaron Bible Muay si me hicieras algo por lo que Bible se quedó atonito y el estupefacto y pues dijo que él desconocía esa palabra comenzó a jugar con Jess pero Jess le dio la cucharada de su propio chocolate otra vez porque cuando los fans otra vez le gritaron que él es el Muay Jess enfatizó que sí que él también es el Muay pues cuando lo considera lo suficiente para ver que se estaban dando besitos. En sus performances en el escenario así que siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar del cumpleañero Chris porque él celebró sus 29 añitos junto a todos sus amigos en este caso no solamente vimos a Cinto celebrarle el cumpleaños cargándole por noveno año consecutivo el pastel. Un momento super dupea romántico que conlleva el vínculo que tienen Chris y Cinto a lo largo de casi ya una década juntos. Y pues esta fiesta nos trajo muchas personalidades entre ellas Tainu, Fierce, Kao, Jem quienes estuvieron de lo más prestos y dispuestos durante toda la celebración. Que decir de John el que se dedicó a cantar las románticas y tomar fotos a la pareja y pues que decir también de Arb con Kaotun que se subieron también a cantar las felicitaciones a Chris. Alguien que llamaba mucho la atención aquí fue sin duda Foralan que no fue solo fue otra vez con Meg. Y pues mis cielas luego de haberle dicho baby girl pues quiero decirles que unas horas antes él estableció que se encuentra soltero que no quiere permanecer en una relación porque está relativamente bien en este momento pero que creen sus palabras duraron menos de un minuto porque en el festejo se pasó otra vez bien agarradote de Foralan. Si ustedes se preguntan si esto es reciente o qué pues quiero decirles que no. De hecho Foralan ha nacido cuidado por Meg y por Mok su hermana desde que él entró a la industria básicamente lo quieren muchísimo y lo han protegido durante toda su estancia en GMMTV por lo cual nosotros enaltecemos su inquebrantable amistad así que siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de un hito histórico y vamos a hablar de los protagonistas de Midyard Blossom y es que se informó que ellos van a tener un evento de marca en diciembre en Jansu. Y pues si son serían felices el hito histórico pasó hoy en la celebración de los Kingdian Awards en donde se invitó a Leslie y Kai como una pareja bien siendo hasta la primera en tanto tiempo en ser invitada quizá con la restricción que existe actualmente no pueden estar en el mismo espacio sin embargo si les permitieron estar en el mismo evento. Esto es un hito histórico debido a que en su país existe una restricción para las parejas BL no les permiten asistir a eventos juntos ni hacer fan meetings juntos sin embargo a Leslie y Kai el día de hoy les permitieron coexistir en el mismo evento incluso llegar juntos por lo cual es un hito histórico para los fandoms del BL así que siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Lover Merman que si ustedes no recuerdan este proyecto era el primero respecto a los sirenos y iba a salir en 2023 sin embargo nunca existió ninguna información respecto a esto y pues que creen la página de Lover Merman anunció que pronto se emitirá la serie que ellos van a lanzar la fecha muy pronto y pues lo hicieron con este lindo 50 o photoshoot de todos los protagonistas de este proyecto. Y pues los fans se sienten muy felices porque ya casi dos años se cumplen desde el anuncio de esta serie que todo el mundo quería ver y que nos trajo el inquebrantable vínculo de la San Can y pues Poon así que siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Dao Jo Broth y Bone Prent y es que ellos se encontraron en medio de un gran conflicto y es que los fans de ambos fandoms realmente se dieron cuenta que sus marcas en perfumería parecían las mismas y comenzaron a acusarse mutuamente de copia. Sobre esto la empresa de marketing decidió hacer un comunicado mencionando que los artistas no tuvieron de ninguna manera la culpa que esto fue un error de enfoque del equipo de marketing y pues lógicamente pidieron disculpas tanto a los fandoms de ambas parejas como a los mismísimos Dao Jo Broth y Bone Prent. Así que esperemos que con esta declaración todo quede solucionado por el lado de Dao Jo Broth. Ellos engalandan las portadas de la revista Lilio con estas lindas interacciones que nos demuestran su fantabuloso vínculo. Algo lindo aquí fueron sus deseos para el futuro y pues en donde otra vez recalcaron que son una pareja. Ellos dijeron que están destinados a ser una pareja desde estar en el cielo. Ellos mencionaron que nacieron para estar el uno al lado del otro. Algo lindo aquí fueron las frases de Dao Jo Broth diciendo te amo con todas mis fuerzas lo más posible. Quiero permanecer a tu lado por siempre. Y si recalcaron que donde esté el corazón del uno siempre estará el otro. Y esto deja más que demarcado o ha reavivado el rumor de que están en una relación. Cosas que quizá jamás responderemos pero nos dejan decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Bicho Es que nos trajo como invitados a Nampin y Ken. Los cuales tristemente misielas los micrófonos no los dejaban estar juntos. Hacían una interferencia abismal. Y pues que creen Ken el hombre que solucione y que resuelve. Dejó a un lado ese micrófono para poder ir a donde estaban así calando a Nampin. Y poder estar a su lado. Ahí andaba tocándole las antenitas. Así que decir cuando estuvieron en el Meet pues lógicamente respondía a todo lo que Nampin quería. Bromeaba con todo. Y pues las miradas nunca nos mintieron. Y las de Ken hacia Nampin nunca lo hacen. Así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Mew Tool. Y es que misielas aparte de ver como les dan las felicitaciones por su futuro matrimonio. Pues quiero decirles que Mew anunció con estas lindas imágenes. El día de mañana va a comenzar su ceremonia de ordenación. Por lo cual aquí hizo un lindo post diciendo que él como persona ofrece disculpas sinceras. Si alguna de sus acciones pasadas, palabras o cualquier cosa hayan lastimado de alguna manera a otra persona. También dijo que luego de la ordenación él va a comenzar una vida muy positiva. Por ende va a dejar todo el dolor, todo el daño y todo el rencor atrás. Y ese es el objetivo de la ordenación. Limpiarte de todo sentimiento negativo. Para comenzar una vida enmarcada en el positivismo y las buenas intenciones. Y misielas lo hizo con esta linda imagen. No solamente con sus papás sino también con su futuro esposo. Por lo cual los fans se sienten muy felices de que él comparta estas lindas palabras. Que se haya disculpado con las personas que se sintieron dañadas en un momento de su parte. Y también acepta las disculpas de las personas que le hicieron daño en su momento. Así que nosotros estamos felices y sin duda les informaremos todo al respecto. Vamos a hablar de Josh y Yawin. Y es que misielas aparte de ver que Josh es sugar daddy. Se la pasa comprándole cosas deportivas a Yawin. Incluso se la pasa abriéndole los regalos él mismo. Porque Yawin me ha privilegiado. Pues quiero decirles que Josh publicó esta linda imagen. En donde toda la gente notó que el mejor asiento de Yawin definitivamente son las piernas de Josh Yawar. Cosas clown que nos dejan más preguntas que respuestas. Pero sin duda nos dejan ver el lindo vínculo de Josh y Yawin. Desde que van conociéndose y van trabajando como pareja. Son una pareja extremadamente tal para cual son deportivos. Hay muchas cosas en común y eso conlleva un vínculo mucho más fuerte y visible en pantalla. Así que siempre juntos, nunca hay juntos. Ahora vamos a hablar de este nuevo BL que sale y enmarca. El seriado de BL en la plataforma roja llamado Love is a Poison. Y pues básicamente mis cielas este va a ser protagonizado por Shogo y Katsumi. Que un dato curioso es que ellos se conocen hace cuatro años atrás. Y recién van a protagonizar un BL. Luego de haber pedido tantas veces que los hagan protagonistas. Y pues miren ustedes van a hacer su debut. Algo que nos deja felices y sin duda nos deja decir siempre juntos. Nunca hay juntos. Dos.